Mácará, mi tierra linda, Mácará, tierra querida, todos cantan tu alegría. Gad y Míes rindieron homenaje a la madre en su día. En el marco de los convenios celebrados entre el gobierno municipal de Macará y el Míes, se desarrolló un programa especial en homenaje a las madres de nuestro cantón. Se entregaron recuerdos a las madres de los niños, jóvenes que se encuentran en los distintos programas de rehabilitación, inclusión y otros, para inmediatamente, a través de un sorteo, se eligió la madre símbolo del 2017, que entre todas las asistentes recayó en la señora Digna Quesada, moradora de la parroquia Sabianco. La imposición de la banda estuvo a cargo de la señora Diana Hidalgo de Viñán, presidenta del voluntariado del Departamento de Acción Social. La parte musical y cultural la pusieron distinguidos adultos mayores de los barrios del sector rural, artistas de la localidad y la orquesta Ángeles de Luz, con momentos inolvidables.